va tío al compas edge al compas edge este es edge francos en casa verde arriba del todo gracioso que buena mira tendríamos que ir ya por derecha la tarra ostia tu pero este esta con los cascos madre mia pero son los nuevos no porque no se te oye decirle a mario que salga de las alcantarillas rota por derecha ostia avanzo de la casa en frente si si los casa verde los francos oye chavales estáis jugando si claro que va vamos madre mia había un tío corriendo por su casa tranquilamente le han matado por lo menos si donde anda mario en el veterinario yo es que no lo he visto tío te van a matar vamos para allá pero pero mario que no se puede hacer deporte que es ilegal puede pillar el kobe ese es el buen deportista ese es el de lo mio mario que dan 4 estamos bien aqui javi vale vale perfecto por favor un tío ahi ah ah me matan me matan abuela me van a matar quedan 4 los compas vienen que no los veo que alguien me ayude en que planta es y que le ha caido un pavo aqui 2 ya los que si los yo me he matado antes es que ha puesto un nuevo modo de warzone de 5 buenisima pablo buenisima joder de 3 el otro ha pasado el otro ha pasado si ha pasado ha pasado no pasa nada ah esta picadito esta picadito caja de placas aqui quien la coge a ti me la ha llevado me han tirado dos cosas se ha encontrado una escopeta larga su puta madre tia desde donde desde donde pablo desde abajo desde abajo pues buena mocha te han metido ya están en puerto eh no queda mucho tiempo el compañero lleva 10 bajas eh estáis perdiendo terreno tu buscamos otro juego ha pillado ha pillado desde donde desde abajo yo creo que si ostia asuncion que se pone emocionante ya le he revivido ya 10 veces yo creo no queda gente ahi vale están abajo en donde la tienda pero quien ha muerto david ven ahi donde el crono del aire si al fondo marcas el otro lado este están por lo menos cuando me han dado a mi el tiro no yo he visto el lazo verde ostia puta no se ya los ha visto el tambien yo no los veo a ellos ah estan abajo justo vamos al fall guys vale le he visto le he visto me voy a poner a descargar me voy a poner a descargar me lo tengo que poner tambien no se lo tengo a ver esta jodido que buena vez va siempre a callar solo es uno no tengo tio nooo que dices tio o 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 sí señor con 15 balas que tenía buenas ya ya pero es que saltaba y he dicho venga yo lo tengo ella es carras el me tenía una pistola cuando está descargado el juego el fall guys ni de coña no tengo está eliminado de la biblioteca yo creo pues ya lo ha puesto a descargar, a descargar, 4 minutos bendita mierda es el Fall Guys le ha dado a Alberto por volver al Fall Guys para cansarse el ovo en 5 minutos